¿Cómo están amigos? La noticia de hoy está muy interesante, tiene que ver con TikTok y todo el problema que trae detrás y cómo esto ya está afectando a otras compañías. Si tú no sabes de qué trata esto, te cuento rapidísimo. TikTok es manejado por una empresa o todas sus acciones las tiene una empresa que es China. Y esta empresa china no está de acuerdo con el acuerdo de privacidad de Estados Unidos. Y lo que tiene es que hay cosas que se podrían interpretar o malinterpretar como que está espiando a la gente o puede acceder a los datos de los usuarios que tiene. Entonces esto le preocupa muchísimo a Estados Unidos y lo que están haciendo para resolverlo es sacarla del país, es decir, que no pueda operar dentro de su país. Y el ultimátum que le dieron fue para el 20 de septiembre. Esa fecha ya es pasado mañana y se ha declarado que sí se va a cumplir. A partir de ese día TikTok deja de estar en la App Store y en la Play Store y no se va a poder actualizar para nada. Si ya la tienes en tu teléfono, sí puedes seguirla usando, pero cuando haya una actualización probablemente ya no la puedas usar hasta que pues... Llega el punto en el que tú sabes que una aplicación se actualiza tanto que te pide forzosamente la actualización. Cuando llegue ese momento ya no la vas a poder usar para nada. Va a dejar de operar totalmente hasta el 20 de noviembre o bueno, el 20 de noviembre es cuando se va a dar otro nuevo aviso sobre qué va a pasar con esto. Y también probablemente para ese momento se haya resuelto la demanda que impuso la empresa que dirige TikTok. O que se venda a Oracle, que es la compañía que los está comprando. Es lo que está hasta ahora en el momento y ya se declaró que así va a ser. Y el plan de Estados Unidos, como ya lo revelaron ellos mismos, es que los usuarios pierdan el interés en la aplicación por perderse de funciones nuevas, por perderse de las actualizaciones y por no poder usar la aplicación correctamente. Y pasen a otras plataformas parecidas que sí estén dentro del rango de Estados Unidos, que estén de acuerdo con sus políticas. O sea, los Reels de Instagram. Pero pues esto es lo que está pasando y esto está afectando al mundo de los videojuegos. Bastante. Porque con este primer encuentro que hubo entre TikTok y el gobierno de Estados Unidos, probablemente haya más cosas con empresas que tengan una gran participación dentro de empresas que operen dentro de Estados Unidos. Dije mucho dentro, entonces no le hagan mucho caso a eso. Como por ejemplo Tencent. Tencent maneja tres grandes compañías o al menos tiene acciones dentro de ellas. Como por ejemplo Blizzard, Epic Games y Riot Games. Que en ese orden van de menor a mayor de propiedad. Blizzard, Activision Blizzard tiene 5% de propiedad. Ok, ahí no creo que haya mucho problema. Epic Games tiene 40% de propiedad de Epic Games. Tú sabes que Epic Games aparte de tener muchísimas cosas y una plataforma que ofrece compra de videojuegos con una tienda. También tiene Fortnite que es uno de los juegos más grandes de todo el mundo en este momento. Y por último Riot Games que tiene un 100% de las acciones de esta compañía. Y eso sí es un problema porque aunque tiene su base operativa en Estados Unidos y la mayoría de las personas que trabajan con ellos y pues la operan prácticamente estadounidenses. Las acciones son de ellos y pues ellos pueden poner sus políticas de privacidad como ellos quieran. Ok, lo que pasa aquí no te estoy asegurando que ya Riot mañana va a anunciar que se está peleando con el gobierno ni nada. No, pero lo que sí te puedo anunciar es que va a haber cambios, va a haber problemas entre el gobierno y las empresas que tengan este tipo de acciones extranjeras. Si es que no se adecuan a las políticas de Estados Unidos. Si es que sí están de acuerdo y están de acuerdo en cambiar y cumplir las políticas no va a haber ningún problema. Y si no tampoco es como que vayan a cerrar el juego. Quizás lo suspenden un rato como lo que está pasando con TikTok. Pero lo que sí va a pasar, te lo juro 100%, es que van a estar funcionando 100% en algún momento. No creo que sea mucha la variación. Es más, quizás con los videojuegos ni siquiera llegues a notarlos. Solamente van a vender esas acciones o va a pasar algo y ya. Al igual de lo que está haciendo TikTok. Entonces, ¿tenemos que tener miedo de que se mueran estos juegos? No, pero sí puede haber una suspensión y sí puede ser un problema todo esto. Y más aún, yo lo veo más posible ahorita con Epic por lo que trae detrás con Apple y todo esto que no sea tan apoyado o algo así. Eso sí podría pasar algo por ahí. Pero pues ya dependerá de lo que vayan anunciando y aquí te mantendremos informado. Al que se le debería preocupar esto es a Jungle Focus que nos dice lo siguiente. Hola, güefere. Dejo mi canal. Está principalmente enfocado en LOL. Pero vamos a traer juegos como FIFA, Fall Guys, etc. Próximamente con webcam. Bueno, ahora ya tiene su webcam. Ya lo pueden disfrutar a todo color. Él tiene su canal. Sí se enfoca prácticamente en LOL. Pero también tiene Minecraft, sube FIFA, sube de todo. Y ahora tiene una calidad bastante buena. Tus miniaturas me gustaron muchísimo. Y vas a ver que serás muy grande. Por favor, apoyen a Jungle Focus. Pero nada, chupes. Nos vemos en la siguiente. Recuerden que hago directos de lunes a jueves. Y los viernes, sábados y domingos a veces. Así que siganme en Instagram para que estén informados. Nos vemos. Bye.